Mete hielo y se acaba aquí. Sí, sí, es que el finiquita ya, ¿eh? Y encima se va a quitar de en medio a la bruja, a los esqueletos... ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Le hacen a el otro lado! Muy, muy buenas, Fikupis. Bienvenidos un día más. Hoy os traigo, chicos, Morten, el alemán, contra Mohamed Light, el egipcio, en uno de esos duelos que os prometo que os va a encantar. Los mejores jugadores del mundo los vais a ver aquí en este canal. Todos los días, nuevo vídeo con uno de estos enfrentamientos que disfrutáis, que vibráis y, sobre todo, aprendéis con los mejores jugadores. Ya sabéis que todos los días hay nuevo vídeo. Espero que os estén gustando esta nueva serie que os estamos trayendo y que cada día vamos a seguir con más y más contenido. Así que ahora, chicos, a disfrutar del vídeo. Y mañana, nuevo vídeo con los mejores del mundo. El Tito Basoto, ¿no? Luquinhas ya no, porque recuerda que anunció que está contra él. Pero está el Tito Basoto todavía. Ah, Basotinho, en Chasma Gaming. De hecho, creo que tiene hasta su emote personalizado de Samuel Basoto. ¡Qué grande! ¡Bueno! ¡Arrián, cada partida! ¡Mohamed Light, el faraón! ¡Arte de abajo! ¿Por qué me da la sensación de que Momo acaba de llegar de clase, ha dejado la mochila y se ha sentado en el trono a jugar, ¿sabes? Y llegó el toque, ¿no? Bueno, chicos, teníamos al jugador alemán, Morten. Parte arriba, parte abajo. ¡Mohamed Light! ¡Qué partida, Miguelito! ¡Cómo estoy de contento, Miguelito! ¡Cómo me gusta cuando vemos estos enfrentamientos! ¡No puedo creer! ¡Se me cayó un ídolo, Morten, con Golem! ¡Buf! Se vio con Golem. Me dicen, Rebol, yo voy por Mohamed. ¿Tú qué opinas? Yo he comentado que Mohamed creo que va a ser el campeón, ¿eh? Gracias, Diana Minher. Le aprecio para el bienvenido, bienvenida. Miguelito, ahora mismo, Golem que se vino de ahí herramientas por parte de Momo. Tiene Seragón Infernal. A ver qué tiene. Cuidado con la bruja. Tiene que tirar la congelación, Mike, dice. Sí, pero gastar ese hielo es algo bastante molesto. Buen rayo de Morten, porque fíjate que le va a forzar bastante. Y esa activación, papel y boli, porque no la vemos todos los días, ¿eh? Daniel Martínez. ¡Martínez apunta! ¡Qué activación se acaba de hacer! Es una locura, ¿eh, Miguelito? Creo que es la primera vez que me va a activar una torre central en seis años de juego con una bruja nocturna. Bueno, hay que tomar protip siempre, chicos. En la vía del señor. En este momento, ya venía colocando Miguelito, mago de hielo, defendiendo. Y ya la lápida, la parrata de atrás, va a ser jugador alemán. Viene con la Valkiria para la carga, Miguelito. De momento... Bueno, no tira, Miguelito. Aguanta el cementerio, ¿eh? Acompaña el mago de hielo con la Valkiria, pues debería decaer el cementerio. Pero aún así, sabe que la forma de jugar el cementerio es por dos y por tres de elixir. Y va a decir jugarlo con un poquito más de calma. A mí me parece genial que no vaya a lo loco. Me entiendo ahora mismo ese boble por la parte izquierda. Vete ya, activa la habilidad, Miguelito. Oye, ¿qué te parece el match, Miguelito? ¿En verdad? Yo prefiero jugar el mazo de Momo, la verdad. Creo que tiene bastantes más cositas. El rayo no termina de ser del todo efectivo. Y el cementerio veremos a ver Morte más adelante, cómo se lo puede ir quitando de en medio. ¿Cómo te gustan a ti las cositas, eh, juguetón? Se vienen cositas, ¿eh? Ya sabéis que siempre se vienen cositas, mis niños. Me entiendo el boble por ese lado izquierdo. Acompaña también el dragón infernal. A jamado de hielo. En verdad, hay herramientas, ¿eh? Por parte del Momo, Miguelito. Y defendiendo... El rayo está muy bien desde el lado del Morte, por ejemplo, para matar al mago de hielo. Pero claro, el dragón infernal no se termina muriendo. La perra se queda con bastante vida. El dragón todavía se quedaría un hilito. Pues si, a rayo es una buena idea, pero no te termina de limpiar todo. Podría caer el hielo incluso, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Mira, 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 mira. La línea recta para que el boulder fegue también en la torre. Y le bajo un montón ahora la torre al pobre Morte. Pues... Y dejado muy tocada la misma. El crack de Morte. Aja ya, mago de hielo, Miguelito. Y este Valkyria va a la cara a Mohamed Light. Mete hielo y se acaba aquí. Sí, sí, es que lo finiquita ya, ¿eh? Y encima se va a quitar de en medio a la bruja. Los esqueletos... ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Le hace la del otro lado! ¡Espera! ¡Uf! ¡Qué jugadita, Miguelito! ¡Le hizo la jugadita! ¡Vete, la voy a cambiar por el otro lado! ¡Le tumba la torre derecha! Es otra vez, esa es... Esa es clave. Cuando Ronaldinho miraba para un lado y iba al pase para el otro, ¿no? No, esa es literal, ¿eh? No te esperas que con un hilo de vida se juegue la congelación a la otra línea, ¿eh? Esa es de jugado de maestro, ¿eh? No sé si Morten tenía el tornado, pero obvio que no te la esperas. Porque estás enfocado en defender el cementerio y que el hielo tiene que caer ahí porque te destroza. ¡Bueno! ¡Let's go! Arranca el partido, ¿eh? De momento parte arriba Morten. Dímelo, genio. Mombo que puede llevar monta, que puede llevar ese mazo de puerquitos tan molesto que hay en el meta. Morten de momento mortero. Podría ser un cementerio, pero no sé yo hasta qué punto ese cementerio podría llegar a ir bien. Fíjate el monta que ha puesto full táctico para extraer al mortero y aún así golpea también una vez en la torre. Hace que las cartas de Mombo tienen más vida que las del resto. Bueno, pues, teniendo cuidado a los larris, los larris, los larris. Y hay que tirar terremoto. Va a terminar defendiendo ahora mismo a Mohamed Light, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Mohamed Light, ¿eh? Acaba de recibir razón de daño. De todos modos, el espíritu de fuego, si no le evita muerte, va a terminar igualando la cosa. Ahí está. Hay gente que preguntáis cómo se llama la aplicación del Fantasy. Los premios ponéis exclamación Fantasy. Ponéis exclamación Fantasy en el chat. Vale, y te va a llevar a la aplicación totalmente gratuita, ¿eh? Gratuita con todo, ¿vale? Ahí la tenéis. Vais a ver la clasificación, el bracket. Dejad que me estáis preguntando, Rebo, ¿dónde veo el bracket? ¿Dónde veo los partidos? ¿Dónde voto por los premios? Hay una aplicación gratuita. Exclamación Fantasy y descargarosla ya en vuestros dispositivos, ¿vale? Ahí tenéis todo. Calendario, partidos, horarios, premios, Fantasy, todo, ¿vale? Corran. Descargénsela, que es gratuita. Bueno, Miguelito, ahora mismo ahí estaba Mohamed Light hiper mega concentrado. Tenemos ese morotero cementerio por parte de Morten. Monta típico, clásico, con terremoto, con esa reina arquera. ¿Le va a dar frutos a Mohamed Light de meterse 2-0, Mike Leap? Que Mohamed Light no lo he comentado, Rebo, pero en teoría debería llevar caballero. Ese mazo se suele jugar con Valkyria, pero si nos tiran los previos deck, en la anterior partida Mohamed Light llevaba a Valkyria en su mazo de cementerio. Bueno, vamos a ver, mala carga. Qué bueno es el sonido de Hawkfinder. Es espectacular. Yo creo que solo por el meme, le deberían de, ahora que los príncipes sabes que pueden saltar el puente, solo por las risas le deberían de meter que los príncipes también dijesen Hawkfinder. Estaría bastante chido, la verdad. Colocando ese monta, va a terminar. ¡Uy, el monta! Mira la cara de Morten, ¿eh? El dragón infernal, no se lo esperaba. Mediendo el monta, va a la carga nuevamente, gracias. Fíjate, fíjate lo que le cicla ese mazo, que no ha defendido un monta y ya le viene otro. Le va a pegar, no, me va pegando, estaban los tapis. Bienvenido, gracias a Deac, JC dice, siempre es un gusto revolver los torneos que transmites. Gracias por Deac y a toda la gente que disfrutáis de estos torneos, como esta partida de Morten contra Mohamed Light. Viene el monta, Miguelito, va a la carga nuevamente. Me parece bastante curioso, creo que es la primera vez que veo este mazo de monta sin un tanque terrestre. Fíjate que no tiene caballero, tiene triple hechizo directamente y las dos cartas de uno. Me encanta al momo jugar siempre con muchos hechizos, ¿eh, Miguelito? O sea, si por lo general… Sí, pero… A ver, es que a las cartas te las pueden evitar. A ver, sí, a las cartas te las pueden evitar, porque a los hechizos tú los tiras ahí, limpia zona. Bueno, adiós a secretos de uno, Morten y una extremis y el tema es que el pobre Morten no está pudiendo ni atacar. Pues mira, el monta… ¡Uf! ¡Pegó, pegó, 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 pegó el monta, Miguelito! El momo que acaba de llegar de la escuela. No se pudo quitar ni la chaqueta, porque vino al toque preparado. ¡Terremoto por la llave de defensa! ¡Terremoto! ¡El monta, el monta, el monta! ¡Ah! ¡Todo aquí! ¡Perfecto! 2-0. ¡Por ti de puñito para Mohamed Light! ¡2-0 por la vía rápida, Miguelito! ¡Pero! Gracias por ver el video.